Hola chicos, bueno pues nada, por fin es viernes ya tenemos aquí la recta final de la semana llega ya el fin de semana para disfrutarlo con la familia para salir y para divertirse y bueno, hoy os traigo una recomendación bueno, en realidad dos os voy a recomendar una cosa y luego a otros otra bueno, me explico os dejo una recomendación hoy de una página de Facebook que se llama la boutique de Marian que bueno, yo la sigo y tiene muchas cosas que me gustan porque a mi la moda y la ropa y todas esas cosas me encantan y bueno, tiene un álbum digamos que es en plan camiseteo como pone y que me parece que son unas camisetas súper originales súper divertidas y de estas que te las pones y parece como que te dan un poco de energía y un poquito más de ganas de salir ahí fuera al mundo y bueno, aparte de eso pues tienen un poquito de todo pero ya os digo que lo que más, más, más me ha gustado y más me ha llamado la atención han sido sus originales camisetas y bueno, y dicho esto lo que decía que os iba a recomendar también así como de segundo plan es que para las personas que sois de aquí de Valencia este fin de semana bueno, de Valencia y valencianistas digamos este fin de semana en el río hacen una family weekend del Valencia y la verdad es que tienen muy muy buena pinta van a estar desde esta tarde desde hoy viernes hasta el domingo creo que es hasta la noche porque me parece que están hasta las 12 o una cosa así hay atracciones hay puestos de comida en plan pizzas, productos calientes, hamburguesas ahí si veis esta tarde es la inauguración digamos hay muchas atracciones para los chiquillos van a estar, o sea, va a ser todo alrededor de lo del Valencia se supone que a lo mejor algún jugador del Valencia puede ir a firmar y me parece que mañana si asistes a alguna de las cosas que hacen en el recinto que hay puesto te darán una especie de pasaporte con el que podrás ir a Mestalla y pisar digamos el césped e incluso tocarlo llevártelo lo que quieras porque como van a... como el día 6 de junio creo que es hacen la Monster Jam en el Mestalla pues el césped se va a fastidiar se va a romper se va... no va a servir para nada entonces dejan que los valencianistas vayamos a tocarlo a olerlo a sentirlo y nada, para las personas que seáis valencianistas pues os lo recomiendo que vayáis a pasar el fin de semana por ahí y nada, espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado un like si no os ha gustado a los leones no pasa nada espero que disfrutéis muchísimo del fin de semana que sea a tope totalmente que lo... o sea, que lo disfrutéis con la familia siempre que salgáis, que os divirtáis y que hagáis todo lo que entre semana no podéis hacer si queréis suscribiros al canal pues somos 383 si no me equivoco muchísimas gracias a todos sois maravillosos hay un botón en el que poner suscribirse le das y puedes formar parte ya de esta mini familia y nada, muchas muchas gracias a vosotros nos vemos el lunes y pasadlo francamente bien si hacéis cualquier cosa o queréis recomendar ir a algún sitio o lo que sea aquí abajo en los comentarios que siempre, siempre, siempre os contesto ¡Hasta luego!